Como verán, estamos compartiendo las noticias que fueron publicadas con respecto a unos acontecimientos que sucedieron en la localidad de La Matanza y que hicieron, como siempre, que Scioli reaccionara de una manera realmente... Categórica. Como siempre. La verdad que podemos decir que... ¿Yo sabés lo que lamento? Si Scioli, que está cumpliendo su segundo mandato como gobernador y que tal vez no sea elegido, tal vez en una posibilidad remota, que no sea presidente en el 2015, perder un estadista de su talla. O sea, la verdad que lo tenemos que pensar como pueblo. Si nosotros nos podemos dar el lujo de que Scioli vaya a cuartel de invierno. Bueno, perdón que haya... Hay que ver si nos merecemos a Scioli. Bueno, la verdad que ver a Scioli accionando, en ese sentido, después de estos acontecimientos y ver que la seguridad o la inseguridad de la provincia está creciendo, ha llamado hoy... ¿La seguridad o la inseguridad está creciendo? La inseguridad. Ha llamado hoy al Consejo Provincial de la Seguridad para ver qué medidas tomar, Carlos. Fíjate vos que cuando él vio que había inseguridad en la provincia, tomó inmediatamente este consejo... No sabe. ¿Qué? No, el Consejo Provincial es una reunión de... ¿De qué? Le da consejo. Gente que le da consejo. El consejo es el que le da consejo. Ah, el Consejo Deliberante con C, porque es un consejo con S. Es un consejo que reúne a los idóneos que necesitamos los argentinos para frenar la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Y él se tomó, inmediatamente llamó después de seis años a este consejo para ver qué problemas alguien hace. Inseguridad porque antes no había. ¿Consejo? No, inseguridad. Ah, perdón. Inseguridad, no, tenés que entender bien. Y después también lo que hizo fue hablarle al pueblo y dijo que condena tanto la violencia de uno y del otro. O sea, que no es que condena la violencia de uno solamente. Por si cabía alguna duda. Que yo no la tenía, ¿eh? No, pero es psicoánime. O sea, lo que podemos decir es que Sioni... Porque puede defender la violencia de su mano. Puede decir, bueno, sí, nosotros podemos atacar a nosotros. Pero no. Y él lo confesaría, porque es honesto. Es honesto. Pero no. No, dijo, ni nuestra ni la de nosotros. Yo no avalo la violencia. Impresionante. Un lujo. Por eso te digo, perderlo a Sioni, pensémoslo, ¿eh?